Hola amigos de Youtube, este es un nuevo tutorial, hoy vamos a saber como, si, este es el link para descargar nuestro nuevo juego, un juego de alta calidad llamado Scarlet Dungeon Ok chicos, bueno el link este, se le dejaré en la descripción, vale amigos, este es el link que tenéis que poner, cogeis, aquí a vuestro buscador de internet de la internet para buscar el archivo Lo cogemos en el buscador y le damos a enter Esto puede tardar, depende de la duración de vuestro, bueno, ya sabéis chicos Mamá, estoy grabando Esto puede tardar un poco Entonces Esto está tardando más de lo normal chicos, no, no os preocupéis, eh, en vuestros ordenadores irá mejor, ya que este es un juego que está, tiene mucho contenido Son como más de 600 millones de, uy, no me responde Hay muchos pixeles en este juego Hay muchos pixeles Mientras tanto si quieren podemos hablar de otras cosas, no Eh, bueno chicos, que fue, por ahí, yo ya aprendí a, a saltar el muro, si, a saltar el muro, porque, les cuento mi historia Yo quería ir a, a, a Disneylandia, a ver a Mickey Mouse y a Federico la rata Y claro, no me dejaron, porque, porque, porque estoy feo Bueno, ya parece que se va cargando, es mejor Pero, si quieren ver más historias de antes, pulsen like y denle a suscri, 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 estamos recibiendo los datos de la carpeta, es muy importante que les aparezca Aquí, aquí está el juego, estos son todos los datos, eh, que tienen que, eh, que tienen que necesitar, con esto ya se puede montar el juego Les damos a descargar como zip Está iniciando la descarga No, eh, esto, bueno, puede tardar un rato, porque como ya les dije, es un juego que, eh, tiene muchos pixeles, y, esto influye Además, creo que, eh, hay, más de un jugador, no sé, no, ahora lo vemos Si, vale Vale, esto ya debe estar, ya casi, Scarlet Dungeons Así se llama Es un juego que, para que no lo sepan, va de, uno que se llama, el Johnny 777 Y su obsesión con el alcoholismo y la pornografía Aquí tenemos la tarjeta, la carpeta Lo que hay que hacer es ir al escritorio Y pon, extraer en Le damos a escritorio Y se empezará a descargar Aquí tenemos, eh, eh, la carpeta Ya tenemos la carpeta Ya tenemos aquí todos los archivos Entonces, lo único que tienen que hacer es, eh, seleccionarlo todos Y poner, eh, imprimir Y ya, con esto, con su impresora Ya tendrían, eh, el juego físico Eh, le saldrá hasta un CD Bueno Si les ha gustado Pulse en like Y digan arriba España Me despido aquí, su amigo Videoblogs X, 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 X Eh, Dapset